¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo. Y bueno chicos, sí, después de haberme ausentado un par de días en el canal, lo siento mucho, pero bueno. Nada, chicos, qué sé yo, tengo mis cosillas y pues no puedo estar en todo, chicos. Entonces, nada, intentaré subir vídeos más a menudo, pero ya sabéis que siempre se me termina complicando porque, bueno, siempre tengo algo que hacer. En fin, chicos, hoy os traigo esta review de este gran mod para la 0.11.0 Alpha Build 10. Y seguramente para la Alpha Build 11 que acaba de salir y todavía no he subido el vídeo, chicos, pero esperadlo que acaba de salir hace prácticamente media hora. Y bueno chicos, ya lo subiré. Como vemos, este mod nos va a agregar un botoncito aquí que pone FOB. Como vemos, pues nada, simplemente le vamos a dar y aquí nos va a elegir entre Quake FOB, que si le damos, como vemos, se ve así con la supervelocidad. Bueno, parece que vamos a supervelocidad, en verdad no, pero nada, es una vista que se llama Quaker Pro que está en Minecraft de PC y creo que, no sé si está en Minecraft de Xbox también y en Play 4, Play 3, en fin. Todas las ediciones excepto en esta porque, bueno, todavía no la han agregado, en fin. Chicos, la cuestión es que le podemos dar a Normal FOB o a Quake FOB. No sé exactamente para qué serviría esto, yo creo que absolutamente para nada. Vamos a ver, podemos ver un poquito más hacia atrás, pero nada, no mucho. En fin, no sé, hay gente que le gusta ver así, es una manera de vista, vale, un modo de vista como en Minecraft PC. Y nada, pues si te gusta verlo así o cuando juegas en los juegos del hambre, que hay mucha gente que se lo pone así, no entiendo bien por qué, pero hay mucha gente que se lo pone así. Así que nada, chicos, si te gusta, descarga el mod, que tienes el link en la descripción. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que me podéis apoyar con un buen like, que ayuda demasiado y sub para más vídeos. Y nada, lo dicho, chicos, un saludito y hasta luego. A esperar la Will 11, que ya la subo, chicos. ¡Suscríbete al canal!